A veces el sueño En algunas ocasiones el sueño Me hace dormir toda la noche A veces se marcha a vagar por ahí A veces el sueño llega a los doce Y a veces ni siquiera desea venir A veces el sueño se entretiene con fotos Y recuerdos que un día me hicieron feliz A veces el sueño te busca en mi mente Y le dice al insomnio que me hable de ti Desde que no estás recurro a la fe Al ver el vacío que dejaste aquí Y en un desesperado santificado sea tu nombre Y le pido a Dios por las noches Que calme mi alma para poder dormir Y le pido a Dios por las noches